A ver, viene la ratinga, no viene por acá, la rapinga, pinga, 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 ratinga, boom Tiene que lanzar para evitar a todos estos muchachos, doble kill, triple kill, triple kill, triple kill, sublime kill por favor, sublime kill En fin, el día de hoy jugaremos con Jin, como un lirio al amanecer No puedo hacer la voz, pero me da igual Tienen que saber que ando yo con Jin Letalidad No sacar muchas kills sería herejía total, brother Sería re tonto Imagínate un Jin que se llame Jin Uff, que bonito sea de ver, brother Yo lo que nunca entendí es por qué, madres, aguanta, vara No, la vaquita, se nos muere Ya valió, madres Ay, se la dio al top lane, mid lane, no sé quién fue Mid lane Aguanta que le voy a pelear a este muchacho Sí tiene curación, pero está trolleando este wey, dude O sea, no mames Está trolleando el Alistar, brother Ya van dos veces que se muere así ¿Qué estás haciendo, pelotudo? Creo que le teme porque es nivel 3 Y este Alistar es nivel 2 Y ya se murió otra vez, bro Retira curas, wey Y se muere sería una decepción ¡Bum! ¿Cuatro? ¿Cuatro, cuatro, cuatro? No hubo Pero bueno, se agarró la primera kill Cuates, para que venga este Alistar que no ando yo con chingaderas Se mostró ante mí la rata y le dije yo Rata, hoy se come, wey Ah, si la pendejes fuera contagiosa Yo me hubiera muerto yo hace rato, wey Así le voy a decir a la manzana que pide cuando juguemos Ey, se me acaba de ocurrir algo muy bonito, wey No mames, brother Si la pendejes fuera contagiosa ya estaría ya muerto, cabrón ¡Ajá! La pendejes fue contagiosa ¡Pum! ¡Pum! Vamos a Alistar, tú puedes, hijo Un golpe más El triunfo le salvó el hocico, brother Me contagia Tengo miedo, wey El Jhin Perdón De hecho, Rata Shen es muy poderoso Si son seis los dos Puede venir invisible En cuanto termina su ultimate se revela la rata Y cagué parado, wey No me gusta mucho esta idea, compañeros Quítenmela de la cabeza, por favor Llevo 20 rachas de derrotas Yo también, wey, jugando con manzana, brother Son derrotas mentales No es cierto Es que ayer fideó demasiado, cabrón ¿Cuatro juegos? Más, ayer me atrevo a decir que todos los juegos que yo jugué de LoL Fui el top damage y carríen todos O sea, piénsenlo, wey Aguanten Fuck, dude, yo quería esa kill Está bien, wey Les flashearon el pez Y no me llevé el cañón Ay, ay, ay ¿Qué traje es, mi diablo? What the fuck? ¿Pero qué está haciendo? Oh Viene con Gerard para tumbar Bro, este tipo es un genio ¿Quién le enseñó a jugar a este Graves? Boom Vio que habíamos hecho tremendo siege Asedio En la torre de bot Y dijo, yo voy a tumbar a esta madre de una vez Hijo de tu madre Viene Boom Boom No trae, no trae Sí trae Aquí está Otro, otro Triple Q Casi sublime Se va a estonear, se va a curar No lo sé Buena bola de Alistar No teniste mi ultimate Digo, mi curación Es todo, camarada Ya confío más en ti Cada vez que algo así sucede Confío más en mi cuate Ahí viene Ay, verga Ay, verga What the fuck ¿Por qué hizo esa mamada ese Alistar? ¿Por qué hizo esa mamada ese Alistar? Se me trae la boca Ok Sabía que lo harías Tu muerte He visto tu muerte Ah Verga No necesito correr Ay, güey, ya necesito correr Va a ser su última No, me salvó la vida este vato, güey Ah Ay, Alistar ¿Cómo pudiste ser tan bueno, güey? Boom Boom Bro, el Alistar me salvó la vida Re chimba Oh my god No me hambre de ello ¿Dónde se encuentra Silas? No sé No lo quiero ni ver, compañero No puedo creer Qué tanto me salvó ese hombre ahí Y yo He negadole Mis curaciones Alistar Acepta mis más cordiales Disculpas Güey, qué ricos Son los frutos secos Aunque no me gusta mucho Cuando traen un chingo de sal Y así Y luego dicen La comida más El snack más saludable De todo el universo Y luego de repente Traen un chingo de cosas Que hasta tienen el papelito Que dice Exceso de azúcares Grasas saturadas Y vergas Chupas Y Uy, uy Boom Sublime Yo al tener Mis ítems de penetración Y ¿Cómo se llama este otro artefacto? Letalidad Me siento mucho más a gusto Llegale Llegale, hijo Llegale 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 Boom 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 No se pudo Ay, canijo Le metimos la virga Tal jungla, güey Tal jungla Pilas con esto, brother Ah, que troll ese jungla Hijo de su madre A ver, a ver, a ver A ver, a ver Boom Se murió Boom ¿Cómo es posible Que este hombre Sea tan keyeser? ¿Cómo? Díganmelo, por favor Alguien me explica Ah, ya entendí Me está protegiendo De no ser sublime Con mis kills Porque no quiere Que me pase de cuatro Verga Verga, verga, verga Verga, verga Sublime Ay, cabrón What the fuck Lo estallé A ver Viene la ratinga No viene por acá La ratinga Pinga, pinga, pinga Pinga, pinga Ratinga Boom Tenía que lanzar Para evitar a todos estos muchachos Doble kill Triple kill Triple kill Triple kill Sublime kill, por favor Sublime kill Ay, protéjenme, hijos No, 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 no Sublime kill Ay, 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 ay Estuve tan cerca Maldito Tenía la curación Y andaba a usted Boludo Estoy pintado ¿Qué? Me va a decir Estoy pintado ¿O qué? Quiero cazar Así Quiero estar en un arbusto Campero Y luego de repente Boom, boom, boom Pau Va a venir este wey Indiscutiblemente Por su kill Pero es mía Muchas ganas Tengo de tirar mi ultima Y nomás ver qué pedo Acá este wey Ya me está viendo Ya te vi Ya te vi Ahí voy Ahí está mi kill Boom Se logró Boom De nada, cuates Yo les dije Confíen en mí Se va a lograr A ver Al suelo, camarada Boom Oh, oh Necesito una kill más O no van a hacer Con 13 no se arma Con 13 no se arma Chavos No quiero decepcionar A Cronofox Por favor Por favor Agarra ahí Agarra ahí Agarra ahí Agarra en el suelo Agarra en el suelo ¿Y qué dice la vida? Uy, qué buen daño Una kill más Una kill más Un 4 y ya Boom Oh ¿No que tengo coleccionista, hijo? ¿Para qué sirve esa madre entonces? Ah, ya valió madres todo Ganen, ganen, ganen Ganen, ganen, ganen Boludo Terminé con 3 kills Y 3 muertes 3 de 3 Todo en 3, cabrón Verga Antisubline Ahí te va una historia Para el que no la haya escuchado Una vez yo Era muy chico Muy chico Estaba yo Solo en la casa Porque mi mamá Se fue con mi Mi mamá Salió De la casa Me quedé yo solo Y luego Una vez fui al baño Y vi que tenía como un granito En la verga Así en el pene Pues no hay que ser Hay que ser médico Pero yo ni siquiera sabía que era un grano Así de chico estaba Y luego Le digo No sé a quién hablarle Tengo miedo No quiero que se me caiga en el pene Y dije Y dije esta madre No es normal Tengo que verlo con alguien Y luego le agarro el teléfono Me acordaba del número de mi teléfono Y mi mamá Total que lo marco Y le digo Mamá Mamá Tengo 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 una Tengo como una bolita en el pene Y luego Me responde Otra voz Y me dice Ay mijo No soy tu mamá Soy tu tía Qué pena A la verga Y así que ¿Por qué no esperé A que De contestar a mi mamá Antes de decirle Con tanta prisa Y así que La próxima vez que hable Con una emergencia Primero Bueno Mamá ¿Cómo estás? Y ya Mira Leona con una salchicha No es hora De andar comiendo Ni andar pensando En lo que más quieres Leona Es hora De 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 No tiene para curarse Boom No tenía yo el cuarto tiro Qué troll Vienen tres Vienen tres No tengo destello Cuidado ahí Están para curar al muchacho En caso de ser necesario Tengo un W también Viene el Mordekaiser Se cagaron encima De los muchachos Wey Son nivel Bajo Nivel Bajo Nivel Bajo Boom Está agarrando Se lo va a fallar Híjole Que no lo persiguió Con su destello Yo también quiero perseguir Los brothers Más a este muchacho Que no tiene ni destello Ni vida Wey Tengo curación Tengo curación Tengo curación Aquí mira Hola Chinga Tu mal dormido No agarré ni madres Y el vato agarró Un chingo de minions Mientras yo estaba lejos Aguántalas Hay mucho minion Hay mucho minion Mucho minion Mucho minion Perrito A perrito A perrito bonito A perrito bonito Te voy a curar A perrito bonito Y nada más Doble cosecha Por favor No Señor Stark A caray A caray A caray A caray Ojo Uy si le pegó Boom Ahí le voy Ahí le voy Ahí le voy Vámonos Ángulo Fox Me está bloqueando Este wey No hay peos Es todo Cámara Uno y uno Wey Tuvo bueno Wey Tuvo bueno Digo Es muy probable Que ellos Me maten Con sus Hults Así que Hay que tener Precaución Nevermind Se puede curar Pero soy fuerte Soy fuerte Soy fuerte Un 4 4 4 4 4 4 4 Hijo de su madre Viste como me quedé parado Como torreta Nomás ahí esperando Que salga mi cuarto tiro No se armó Acá hay un muchacho Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Y llegó a nivel 6 El piro Igual ten cuidado Compañera Por favor Que andamos acá Protectores de la community Boom Boom Ay que buen damage Con el cuarto Shot Ventana Shot Shot Ventana Que bueno 4 Kills Ya tengo Compañero Entrale con Tokio Entrale con Tokio Mija Si vienen 3 no hay peos Entrale con Tokio Entrale con Tokio Tírale tu ulti Ya se murió Y a su barca Le llamó Libertad Me está bloqueando Con su pinche cuerpo Bro Fuck Pues ni pedo A la antigüita A puro balín Y se murió No se murió Chinita Es que el autilio Se me puso enfrente Como si fuera De ese De ponerle la cola Al burro Yo era el burro Dijo Aquí está la pinche cola Me metió su ancla No Le metieron las ganas A mi muchacha A ver Y te agarraste la kill Mija Y me agarré la kill Mijo Tranquilo Camilo No se pudo Compañero Lo lamento Ya en nivel 2 La que Hay que tener Harto cuidado A ver La pelea Contra este muchacho Ángel Contra Guerrero Contra Humano No Tiene ultima Y no le puede tirar La ultima Está esperando muy bien Al Dario Estirar una cura Y le casi Levaste Pero no se armó Es que le duró Demasiado tiempo Esa chinga Pues perdimos Creo Ni de pedos Mi team Dice que perdimos Y de repente Boom Jin Letalidad Nuevo video No 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 ¿Quién se está rindiendo Aquí compañeros? No Mientras Yo esté jugando Con Jin Esa madre Es imposible ¿No han visto Los videos de Chrono Fox? Por favor Shout out A mi boy Chrono Ese hombre Siempre juega De por detrás Porque su team Dice que ya perdieron Y de repente Hacen el gran Turnaround Quiero llegar a nivel 11 Para tener mi ultimate Y nivel 11 Y desvergarlos Porque va a pegar Un montón más Necesitan mi nivel 11 Boludo Ya se nos fue el muchacho Ya agarraron a Leona Se murió No es cierto Hay que confiar En el team A ver No Se llegó a la que me podía Matar Tengo mi ultimate Pero no los veo Ahí veo ¿Por qué? ¿Cómo se fallaron Esas mamadas? Tenía curación Y no lo curé También Trole ahí demasiado Ten fe En el ángulo Fox Se agarró en el suelo No tengo para pegar más Ni mi curación Si te llegaría Pero está muy XD Llega el amor de Kaiser Llega yo Es mi dragón Ahí está uno Ahí está mi dragón Y se logró Buena bola Dice el crón Mi team desconfía Del poder de letalidad Jhin Así es A ver Son 4 versus 1 ¿Qué estás haciendo? Muchachos No tienen ni jungla Y se metió Y su cuerpo Se murió ¿Perro? Buena ultimate No me puede hacer mucho No conecta No conecta Sí conecta Sí conecta Sí conecta Uy 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 Soy cronofox Soy cronofox Bueno se agarró una kill Y agarró la de ese Encima wey Jejeje Lo llamo afortunado Lo llamo Te me vas a morir Cuate Se murió Qué buen ulti No estuvo bueno Pero este sí ¡Ay canijo! ¡Ay canijo! Le metí la verga A ver Necesito yo un pinche ataque Wey Para que le ¡Ahí está! ¡Ahí ya está regalado El muchacho Me puso el ulti No puedo yo moverme Cuidado con esos muchachos Se va a querer meter En mi headway Se lo llevaron Hubiera estado bien Que lo hubieran dejado aquí Pero el morder Nos troleó a todos Y se troleó a sí mismo Más importante que todo eso Bebedor de sangre Bébete esta pinche bala Mejor No tengo air brother Hijo de su mal dormir Al final sí me agarré A mi rojito Digo mi azulito Que tanto quise A ver una killcita Una killcita por aquí A ver Cuidado 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 hijos Cuidado ¿Que me lo echo Con un ulti ya? ¡Ay canijo! ¡No! ¡Si me agarraron al suelo! ¡Bro! Yo dije Esquivo el cane Re fácil Cabrón Hijo de madre Esquivo el cane Bien fácil Y lo esquivé Pero me agarró en el suelo Este culero Con su habilidad ¡Guachate esta! ¡Guachate esta! Llega el front of Fox ¡Boom! ¡No le pegó! ¡Me la pelas hijo! ¡No está mi maestría wey! ¡No está mi maestría! ¡Que pedo! ¡No la puedo sacar! Ah no tengo en esta cuenta Es en la otra ¿A dónde papá? ¿Para aquí? Papá 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 No me abandones No lo pude agarrar Si lo pude agarrar Cuidado con esta serafina Voy a tirar mi ultimita vez ¡Boom! Ahí está uno Ahí están dos Me la agarré yo Tengo que huir Tengo que huir Tengo que huir Ahí está este Más daño Más daño Más daño Más daño Pepeor de sangre ¡Kaiteo! 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 Ultimate Ultimate ¡Kaiteo! A ver Buena esquivada Igual tengo que correr Brother Por favor ¡Por favor! ¡Boludo! ¡Cómo es tan rápido este pirobo! ¿Qué es de esa mamada? Se supone que soy fast ¡Uy! ¡Qué buen daño! ¡Pum! ¡Pum! Se murió ¡Ah! El labio ya mató a ese wey Es ADC Omega Lul Me sorprende que te puedes desenvolver en cualquier rol Gracias compañero A mí no me sorprende porque llevo un chingo jugándolo Sería una Pena Si no puliera Me tiró la última de a mí No Fue al Graves ¡Qué bueno! Darius anda aquí ¡Uy! Casi le tiró el cuarto tiro Voy a tirar la última de 5 segundos 5 segundos Vamos a ver Se murió este vato Ahí está la kill ¿Quién más sigue vivo? Uno Bye Te has muerto compañero Con todo y varón Ya vimos Ya vimos Ya vimos Que está la win Está la win Está la win La win Halloween Hay rojito Hay azul Qué buena es la vida Vámonos Ya tengo para comprar mi poción Y estos también los botes me gustaría cambiar Verga 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Vámonos ¡Uh! De lejitos Cuate ¿Cómo se sintió? Mi cosecha Siento que alguien me va a venir por este flanqueo Puede que no Puede que sí No lo sé ¿Quién soy yo para decir que no? Viene aquí este güey Bye ¿Viste esas caderas? Bye Y tú también Bye Y tú también A ver ¿Aló? Uy Y en la mera orilla no le llegó Si quiere matarlo Vámonos en el metro Ok ¡No! ¡Qué troll, bro! ¡Qué troll! Y se murió ¡Qué troll, bro! Me quitó A mi presa De entre manos ¡Boom! ¡Se los dije, brother! ¡No confiaban en el 4! ¡No confiaba el team! ¡Y se logró! Pero vamos a ver si el cronofox resultó ¡Uy! ¿Qué te dije, güey? El Darius hizo resto de daño Dijeron por allá Pero yo tuve 49 Así que estuvo entre los 4 Si no entre los 5 Todo bien Hey, you Get on your feet ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!